Y nuevamente, todos ustedes, los palmenas de Jepa. Y nuevamente, todos ustedes, los palmenas de Jepa Y nuevamente, todos ustedes, los palmenas de Jepa Y nuevamente, todos ustedes, los palmenas de Jepa Y nuevamente, los palmenas de Jepa Y nuevamente, todos ustedes, los palmenas de Jepa Y nuevamente, todos ustedes, los palmenas de Jepa Y nuevamente, todos ustedes, los palmenas de Jepa Yo me enamoré de esa chica 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 Y nuevamente, todos ustedes, los palmenas de Jepa Un amor como el nuestro no debe morir jamás Yo soy Américo ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará en mis ayuno a la cama Quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Regalando tus flores dirá la primavera llegó Y yo contigo hizo un mundo donde brillaba tu luz Y yo fuiste feliz, pero se te quedó en ti Y yo fuiste feliz, pero se te quedó en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor y diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor y diferente nada más Yo soy Gilda Yo soy Gilda Yo soy Gilda No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Diga que fue su momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Mi futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más que así simulas maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás cuidarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás cuidarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza Vivo, gracias al aire que yo respiro No tengo un marco en los gocitos Con mis amigos voy a ver Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me entera Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a ver Con mis amigos hoy vamos a ver Vivo con las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a ver Y en tu que se Vivo con las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a ver Vivo, gracias al aire que yo respiro No tengo un marco en los gocitos Con mis amigos voy a ver Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a ver Con mis amigos hoy vamos a ver Con mis amigos hoy vamos a ver Vivo con las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos hoy vamos a ver Y en tu viejo zapatillo Salvaré la lata Salvaré la lata Y las maritas Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Salto la ficha en el barrio Todos los pibes me andan buscando Ya se enteraron Que anoche me rastrié De la casa del zapatero Una gana de BBC A la lata A la teo Y ahora los pibes Andamos Viajando Que se quede, quede conmigo Te levanta de las manos Y ahora los pibes Andamos Y ahora los pibes Que se quede, quede conmigo Te levanta de las manos Que se quede, quede conmigo Te levanta de las manos Y tu viejo zapatillo Salvaré la lata Salvaré la lata Me grito cuando yo bailo Y bailo de noche y día A todos los vuelvo locos Con mis polleras marizas Me grito cuando yo bailo Y bailo de noche y día A todos los vuelvo locos Con mis polleras marizas Pa' todos los vuelvo locos mamá Ponte la manita Pa' todos los vuelvo locos mamá Ponte la manita Al negro los vuelvo locos mamá Ponte la manita Al negro los vuelvo locos mamá Ponte la manita Pasito para acá Pasito para allá Moviendo mi cintura Moviendo ese pará Pasito para acá Pasito para allá Moviendo mi cintura Moviendo ese pará Según la moraleja El que no se palma Se deja Se deja Sabor, sabrosón Pa' gozar Sabor, sabrosón Pa' gozar Mirela, la negra Baila Como si se mueve Sin parar Sabor, sabrosón Pa' gozar Sabor, sabrosón Pa' gozar Mirela, la negra Baila Como si se mueve Sin parar Aleguda A este ritmo Que no pare De sonar Esta base Que comienza Y esta cola Pa' bailar Ella mueve la colita Yo la apoyo Viendo atrás Acordaré Si comienza O no te vas a escapar Sabor, sabrosón Pa' gozar Sabor, sabrosón Pa' gozar Mirela, la negra Baila Como si se mueve Sin parar Ella no duele No sale loco No me lo olvido Dice nada Si pasan los días Y noches Llorando Sin parar De cantar Y preguntándose ¿Cuándo va a volver? Porque el amor Sin parar Y mi destino No sale para nada Porque mi corazón Siempre está en la respuesta Difícil de tener que soledad De todo el dolor Contar su soledad Que me hace tanto mal Esto que siento yo Es más allá de un gran amor Pero todo se derrumbó Y ya no hay más que mi dolor Hoy te pido perdón Me estás muriendo Porque se va el amor No puedo respirar Ella no hay Que me hace tanto mal Como mi amigo Dice nada Si pasan los días Esas noches Llorando sin parar De cantar Y me preguntándose ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver? Porque el amor Sin parar Y me remembrance ¿C들을 por el amor? Así que el amor Por el amor El amor Y otra Esto que hay Y worse Sea Solo Kuip Sala Esa Kuip 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 Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada reivindiza Recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos que reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, llega que me ama Encima su amor se parece más a ti La miro a los ojos que reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, llega que me ama Encima su amor se parece más a ti Y arrasando con todo el sabor La nueva nubia ¡Dice! Sale a caminar Una noche hermosa pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento nos iluminó todo y la gente empezó a delirar Enloquecerá 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 Vamos a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Todos juntos ahora a ver Iluminará 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 La nueva iluminará Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, que volviste a creer en su amor Te lo dije corazón, que ya ya encontró tu amor Por favor no hiciste más, quizás ya no volverás Ya verás corazón, ya verás, te olvidarás Maldito corazón, la deja de llorar ya no sigas sufriendo Maldito corazón, te burlo de tu amor, acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, la deja de llorar ya no sigas sufriendo Maldito corazón, te burlo de tu amor, acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, te burlo de tu amor Maldito corazón, te burlo de tu amor Todo el mundo siendo pala efectiva Eso en sabana sube con mucho amor para todos ustedes ¿Cómo dicen? Fogui caminando con mi botella Y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me vuelvo en cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Quiero que me toque la cinta Quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita No vienes No vienes Quiero que la baile Maribel Quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita No vienes 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 Que no prefieras Dios a ti no dictar a mi viejo ser Que no prefieras Dios a ti no dictar a mi viejo ser Que no prefieras Dios a ti no dictar a mi viejo ser Que no prefieras Dios a ti no dictar a mi viejo ser Que no prefieras Dios a ti no dictar a mi viejo ser Que no prefieras Dios a ti no dictar a mi viejo ser Amor te digo adiós a mi no diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay 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 NO ME VUELVLO A NAMORAR NO QUIERO SUFRIR MÁS Ay, 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 ay. Estoy sufriendo como un niño. Dime dónde está el cariño que te supe dar. Y en tu vida fui un juguete más. Me traicionaste a sangre fría. No hay nada que hablar entre nosotros dos. Ya todo terminó. Amor, te digo adiós. A mi modo diferente debemos seguir. Te deseo lo mejor y que seas feliz. Que seas feliz. Yo que tenía el corazón herido. Yo que creí que todo había perdido. Ahora me siento tan distinto aquí contigo. Yo que juré jamás enamorarme. No hay nada que más podía lastimarme. Hoy le doy todo por dentro. Pero en el corazón, tus caricias. Por tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad. Me enamoré otra vez. Me enamoré otra vez. Como jamás pensé. Y tú con tu risa. Y tú con tu risa, duplaste mis heridas. Me enamoré otra vez. Me enamoré otra vez. Y qué más puedo hacer. Y tú le dices el sentido para mi vida. Contigo se me forman la garganta en un nudo. Y me siento como fuera de este mundo. Y me robaste el alma con un beso. Y te metí en el ordenso. Y me enseñaste a hacer canciones con tus besos. Tus caricias. Contigo se me forman la garganta en un nudo. Contigo se me forman la garganta en un nudo. Y tú con tu risa, duplaste mis heridas. Me enamoré otra vez. Y qué más puedo hacer. Intuye tu risa, dupla mi vida. Ya yo me olvidé de ti. Ya yo me olvidé del amor. Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Nunca pensé que yo podía olvidarte Hoy más que nunca seguiré hacia adelante Ojo quisita yo no voy a juzgarte Pero asegúrate que tengo otra amante Yo seguí siendo romántico artista Que una vez por favor fue masoquista Y si algún día yo te dé una pista Ya darás cuenta que no estás en mi lista Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Y ya yo me olvidé de tu amor Y ya yo me olvidé de tu amor